Estamos en el Hospital Posadas y lo que queremos hacer es difundir la situación del hospital. Esta ronda se repite y se seguirá repitiendo porque el Hospital Posadas está en plan de lucha, que esta es una forma de luchar también, un conflicto que viene desde hace un año y medio y que se ha agravado y profundizado en estos últimos días. Hace dos años éramos 4.500 trabajadores, se despidió desde 2016 hasta ahora alrededor de 1.300 trabajadores, pero se tomaron bonotributistas, se tomó empresa privada, con lo cual es muy difícil decir con cuántos trabajadores contamos hoy en el hospital. Esto empezó en el 2016 con los 641 compañeros despedidos y esto siguió con los enfermeros. Hoy desemboca, hoy desemboca en todos los profesionales. Son profesionales de diferentes especialidades de las áreas más críticas, especialistas en mielomeningocele, en pacientes con síndrome de Down, en fibrosis quística, en tuberculosis, diabetes, digamos, como especialistas muy formados, con muchísimos años de formación, imposibles de reemplazar. Y bueno, se amenaza con que va a haber 300 despidos más. Estamos vigilados, no aceptamos la militarización ni la democracia vigilada, no la vamos a aceptar. Hay cámaras por todos lados, hay micrófono. La gente, yo digo que se ha implementado el sistema panóptico. El sistema panóptico se prohibió en las cárceles porque era una visualización con cámaras de los presos y eso está pasando hoy. Ese sistema panóptico lo están empleando acá. Entonces la gente tiene terror, terror de hablar, terror de que la eche, terror de hacer una reunión. La amenaza, incluso los pacientes, amenazas veladas, que les dicen que si firman petitorios de apoyo, que si se solidarizan, no los van a atender más. Eso pasó, hubo muchos pacientes que contaron esa situación. Porque están dejando sin atención a miles y miles de trabajadores y sectores populares que no tienen posibilidad de tener una prepaga o ni siquiera una obra social. Es la CUS, la aplicación de la CUS. Y los pacientes van a tener solamente las especialidades más básicas, la atención más básica, las prestaciones más básicas. Y el resto va a estar arancelado o van a tener que ir a hacérselo a otro lado. ¡Que el Hospital Posadas no se vende! ¡Que el Hospital Posadas se vende! Y pensamos que lo vamos a dar vuelta a esto, lo tenemos que dar vuelta. Por el hospital, por la gente, por la gente que trabaja, por los pacientes. No les tenemos más miedo y vamos a seguir peleando hasta que ganemos el Hospital Posadas y sea nuevamente del pueblo y no de los traidores y de los tachadores. Muchos abrazos, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!